La verdad que un encuentro impresionante el que hicimos acá, de nuestra corriente, de nuestra lucha, que está dando la pelea en el terreno sindical y en el terreno político. La verdad que hubo una composición de muchísimos compañeros que vinieron del parque industrial, de distintas fábricas, compañeros estatales. Estuvo muy bueno porque pudimos debatir en comisión y las resoluciones que salieron sobre todo, porque una de las cuestiones centrales es darle continuidad a este espacio, luchar contra la burocracia sindical, mantener nuestro posicionamiento político de independencia de clase, ni estar con el gobierno de Cristina, ni tampoco con la oposición patronal, ni con las cacerolas, luchar contra la precarización laboral. Así que, no, han habido muchísimas resoluciones, pero sobre todo yo creo que la madurez de la discusión, la madurez del debate, y todos coincidíamos de que tenemos que hacer una fuerte corriente militante, porque justamente tenemos que trabajar para recuperar los sindicatos, para recuperar la interna, pero sobre todo para una salida política que nos debemos los trabajadores. Y yo creo, y creemos, y así se discutió acá, que desde Neuquén también nos cabe la responsabilidad de empezar a discutir con profundidad esto, porque podemos hacer un aporte para esa lucha también que están llevando adelante los compañeros en zona norte y en otros lugares del país, del mundo, ¿sí? Porque justamente estamos discutiendo eso también, de que la crisis no la tenemos que pagar los trabajadores, sino que la tienen que pagar los capitalistas, pero eso se hace con lucha, y sobre todo con lucha de clases, ¿sí? Porque en eso no hay que perderse. La verdad que un encuentro inédito en Neuquén con el arco de organizaciones, de comisiones internas, cuerpos de delegados, como decía Alejandro, creo que no quedó ninguna fábrica del parque industrial que no haya enviado compañeros y compañeras, en algunos casos comisiones internas enteras, cuerpo delegado, en otros casos delegados, y en otros casos trabajadores de base o activistas que han venido. Eso ha sido un impacto terrible en todo el encuentro, con la novedad, bueno, la cantidad de compañeros y compañeras de docentes también, de diferentes conducciones, de distintas seccionales, tanto de Capital, pero de Centenario, bueno, de la conducción de Zapala, vinieron el secretario general junto a una delegación importante de la directiva, de San Martín, de Los Andes, del Chañar, de Plotier, bueno, la verdad que una composición también de docentes muy importante, mucha composición de juventud también, no solo juventud trabajadora, sino juventud universitaria que acaban de recuperar el Centro de Estudiantes de Humanidades. Yo creo que es una base, una masa crítica de militancia que tiene un potencial enorme, que es el piso, esto recién empieza, y bueno, sobre todo esto que decía Alejandro, las resoluciones, lo de trabajar fuerte en los sindicatos, pero con una perspectiva política, digamos, hay debates políticos abiertos en el país, los trabajadores tenemos que generar y construir nuestra propia herramienta, hemos dado pasos fundamentales, acá la Marrón, con los compañeros de la Marrón, es un ejemplo de organización entre compañeros del PTS y compañeros de Independiente, que inclusive hemos tenido una banca, ya vamos a ir con la rotación y el cambio del segundo año, así que bueno, como dijimos acá, esto recién empieza, hay una base enorme para empezar a trabajar y bueno, alentar, porque también dejamos planteado acá la necesidad de un encuentro nacional de trabajadores, esto, planteárselo a los compañeros de Aten, planteárselo a todos los sindicatos y compañeros antiburocráticos a nivel nacional, y yo creo que bueno, es un posicionarnos ante la crisis, es un posicionarnos, digamos, hacia fin de año y hacia el año que viene con un trabajo militante, yo creo que todo el mundo salió contagiado de entusiasmo, y yo creo que esto va a tener una potencialidad enorme que se tiene que ver, así como se ha visto en las calles, en luchas parciales, este potencial ahora político, se va a transformar en una militancia en común, entre obreros, estudiantes, docentes, que tiene, bueno, va a empezar a marcar el futuro para adelante. Nosotros estamos convocando este encuentro clasista porque queremos tratar de impulsar dentro de Aten, seguir impulsando, ahora que recuperamos junto al FURA, el sindicato, la confluencia con los trabajadores ceramistas y con todos los trabajadores del resto de los sectores que están hoy nucleados en este encuentro, nos parece que es muy importante que la corriente clasista dentro de Aten crezca porque tenemos grandes tareas por delante y vamos a dar todas las batallas políticas para que desde las asambleas empecemos a estar en las calles junto a todos nuestros hermanos y hermanas trabajadoras y a luchar no solo por las necesidades de los trabajadores, sino de todo el pueblo, por la educación pública, por la salud pública, por trabajo para todos, contra la precarización laboral. Yo soy maestra jardinera de Parque Industrial, jubilada, he descubierto una gran influencia del sindicato ceramista en donde fue mi lugar de laburo durante 28 años y fundadora del jardín y la meseta del basural y demás, me parece muy bueno la influencia que puede tener ganar un sindicato en el resto de la clase obrera. En Parque Industrial, por ejemplo, este frente, el FURA, ganó por más del 70% y me decía la compañera que el FIT ganó muy bien en todo el sector de Parque Industrial, quiere decir que la solidaridad de clase cuando viene de distintos gremios ayuda a la elevación de la conciencia, por lo menos a la resistencia obrera. Yo estoy peleando por mi reincorporación porque fui despedida de la Testil Neuquén con causas mentirosas y simplemente la verdad es que me han despedido por luchar junto a mis compañeras por todos los reclamos y los atropellos que hemos sufrido. Estamos en este encuentro de lucha que me parece bárbaro, fundamental, que es la unidad del obrero, la unidad de la masa trabajadora, que cuando el pueblo se une, los poderosos tiemblan porque es la fuerza y esto a nosotros no solo no nos enseña, sino que nos da mucho más fuerza para que nosotras podamos seguir luchando. Agradecer a todos los compañeros que han estado con nosotras y decirles que estamos firmes, luchando por la reincorporación de normas y sobre todas las cosas por el derecho de todas nosotras las trabajadoras de la Testil Neuquén. La nueva Comisión Interna de Molarza, estamos acá en este encuentro compartiendo la experiencia con los diferentes trabajadores y bueno, tratar de ver qué idea en común podemos llevar entre todos. No teníamos Comisión Interna, hubo tiempo y paciencia hasta que se armó un grupo fuerte y salió a pelear la Comisión Interna. Se ganó la Comisión Interna, fuimos mucho más atrevidos y vimos que no los alcanzaba solamente con eso y salimos a pelear por el sindicato, está bien, perdimos y pecamos por ahí de ingenuo, pero no nos quedamos con eso, así que seguimos tratando de captar compañeros para que se unan con nosotros y desde ahí salir a pelear todos juntos. Desde la Juventud del PTS hemos podido conquistar la conducción del Centro de Estudiantes hace muy poquito, donde bueno, estamos participando también en este encuentro de nuestra lucha porque creemos importante que una herramienta política de los estudiantes, como es un centro, tiene que estar no solamente a disposición de los reclamos de los estudiantes, sino también de los trabajadores y así unirlos y estar con ellos, digamos, en las calles. La mejor impresión porque se siente la energía, el poder de lucha y eso es muy importante para nosotras a la hora de seguir avanzando, de seguir creciendo como trabajadoras, porque hemos aprendido de todas estas compañeras y compañeros a luchar. Acá en Neuquén sabemos que Sanón, bueno, los compañeros de salud y de la educación son ejemplos de lucha a nivel nacional y hasta a nivel mundial, así que bueno, es muy importante y nos llena de orgullo poder estar al lado de compañeros que siempre salen a dar pelea a la hora de reclamar por los derechos de los trabajadores. Nosotros los docentes de Zapala somos parte también de ese pequeño germen que comienza a recuperar de mano de la burocracia las organizaciones para los trabajadores. Por eso nos parece que el reagrupamiento, digamos, acá el plenario de nuestra lucha es una invitación genuina con la cual nosotros nos vamos, digamos, con todas estas impresiones, estas buenas impresiones a compartirlas con los compañeros docentes de Zapala. O sea, no podemos, creo, quedarnos aislados, digamos, de estos procesos, porque justamente de eso hacen carne, digamos, las burocracias sindicales, las patronales, no sé, cada vez que el trabajador se une, se unifica con otros trabajadores, sea o no, digamos, estatal, sea de otras ramas de la producción inclusive, siempre es bueno para el trabajador. Agradecer la invitación porque no hemos tenido lugar para expresar lo nuestro también, que en lugares así te das cuenta que no somos los únicos, sino en todas las fábricas está pasando lo mismo. Y bueno, más allá de agradecer, bueno, la impresión es muy buena y bueno, con todas las ganas de participar. Parece que este encuentro, una de las cosas que tiene importantes es que todo lo que se pudo discutir, todo lo que pudimos trabajar en las comisiones, que estaban muy representativas en cuanto a los sectores de trabajadoras y trabajadores que formamos parte, nos da como un ímpetu que supera, creo, lo que muchos y muchas esperábamos. Bueno, la verdad, estoy muy contento de que se haya podido llevar adelante el plenario, ahora estamos por entrar a las comisiones para poder discutir, bueno, tres ejes centrales, que sería el partido sin burócratas, las perspectivas de poder conformar una herramienta política, un partido de trabajadores. La verdad que es muy buena la impresión, es lo que todos los trabajadores sabemos que hace falta, que en algún momento se terminen las divisiones y que la clase trabajadora de una buena vez pueda tomar la rienda de la cuestión y empezar a hablar del tema que nos hace falta a todos, las cuestiones políticas para que esto no deje de estar sin rumbo, porque si no estamos siempre atrás del problema de un sector o de otro. Nosotros lo vimos, lo que significa tener un trabajador en la legislatura, cómo obligó al resto a dar pelotas, por lo menos a nuestro tema y a otros tantos. Para uno es la primera vez que viene, una linda experiencia y bueno, y esto yo calculo que hay que seguirlo haciendo y hay que seguir debatiendo, porque es como yo dije cuando tuve la palabra, que esto es algo que los trabajadores tenemos que empezar a pelear y empezar a marcar la cancha a todos los, tanto funcionarios del gobierno, al gobernador, como a las cámaras de comercio de la provincia de Neuquén y de las localidades que uno es. Bueno, la verdad que para nosotros nos quedó una impresión muy buena, la verdad que ver este primer paso que se ha dado hoy con la cantidad de compañeros de diferentes lugares del país que se han acercado a este encuentro, la verdad que es la sensación, digo, de un arranque que va a ser muy importante, ya es muy importante porque ya me parece que empezó a tomar la marcha que nosotros necesitábamos, ya teniendo en cuenta la madurez y los años de coherencia de trabajo, tanto desde los sindicatos como de los compañeros del PTS, la verdad que se puede conformar un grupo de trabajo cuando tiene un rumbo, sobre todas las cosas, teniendo en claro cuando vamos al lugar que queremos ir y a quienes queremos combatir, la verdad que yo me voy con una sensación muy buena porque la verdad que los trabajadores hemos madurado muchísimo. ¡Gracias!